¡Quiero lo que no quieras! ¡Aaah! Me dijo que la muerte subió y tenía novia ¡Aaah! A él decía llamarse mi mejor amigo y hacía todo lo posible para que mi novio y yo terminara ¡Aaah! ¡Aaah! Dijo que no quería salir conmigo porque estaba enferma y salió con una mano en una moto ¡Aaah! Yo andaba en cicla y la pillé ese mismo día ¡Aaah! ¡Me dieron el 4 del 4 de julio! ¡Aaah! Decía que quería arreglar las cosas conmigo y en realidad sólo quería calmar sus ganas ¡Aaah! Yo no, yo no juego a eso ¡Dicen ser mis amigos y no me apoyan en las redes sociales! ¡Aaah! ¡Y encima ponen comentarios todos hates! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Terminamos! Y a las 8 ya se comió alguien ¡Aaah! 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 Se burlaban de mí porque hacía contenido para TikTok y ahora todos quieren grabar conmigo ¡Aaah! 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 Se burlaban de mí porque me veían todo en película haciendo ejercicio y ahora todos quieren estar como yo! ¡Aaah! 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 Me dijo que era solo maquillaje y el novio me echó el verbo en piscina! ¡Aaah! Me comenta cosas feas en mis publicaciones pero es la primera persona que ve mis historias. ¡Aaah! ¡Ja! ¡Esto es cierto! ¡Uy! ¡Ja! 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 ¡Suscríbete al canal!